Me gustaba hacer vestidos, todo el tiempo me gustó esto, desde niña, me buscaban para hacer los vestidos para las muñecas, me pagaban cinco chivos. No, que me gustaba la modistería y mi papá me compró, tenía como quince años, me dijo, te voy a regalar una máquina, te gusta coser, me regaló mi maquinita, ya la tengo guardada porque imagínense, son unas reliquias, o sea, se la compró a mi hermana, porque mi hermana le decía, no te la voy a comprar porque a ella le gusta coser, para que ella aprenda a coser, y ahí aprendí a coser. No necesité de ir a ninguna parte a aprender a coser, sino que eso juegue, eso era mi idea, nació en mí eso de estar cosiendo. No, mi papá le decía a una señora que ella sabía, enséñala, y me decía, desarma y ama, tú ama y desama, y tú verás a ver si lo echas a perder o no, eso no importa, me decía mi papá, eso no importa que tú lo echas a perder, ella aprende, y aprendí a coser. Y dejé eso porque entonces vino el negocio de los bolsos, entonces dejé la modistería, a un lado, hace 15 años estoy en esto, de los bolsos, gracias a Dios me ha ido muy bien. Primero hacía sandalias tejidas y las llevaba a Cartagena, y las vendía, se las vendía a una señora que me las encargaba por docenas, tráigame 50 pares y se los llevaba. Pero de pronto yo no sé quién apareció por ahí con inventos de los bolsos, de los bolsos, ay Dios mío, armé un telar, mi papá, víncole, pero tú te le mides a todos. Ahora bájate ellos, ya tejé, porque ellos ya, ¿cómo es que hacen esos bolsos? Armé el primer bolso, me dice una amiga que ella es por aquí, ay Eli, yo voy a tejer una tela para que me armes un bolso. Y bueno, yo nada más amaba a los míos, y fue creciendo tanto la, mira a ver, te trajo un bolso para que me lo armes, mira a ver, te trajo un bolso. Y le di una cosa que mejor dicho, ¿me conocen aquí en San Jacinto? Como la que monta el mejor bolso. Y el coli, Dios mío, a veces me trajo un bolso, mi coli, estoy ocupada, yo no sé, pero me lo tienes que hacer, porque imagina, tengo recomendada de Julanita, el coli, ¿cómo hacemos? Bueno, yo te lo voy a hacer. Yo cuando no tengo nada que hacer, busco y, no, yo voy a hacer un bolso como sea, pero lo voy a hacer ahora mismo. La hija mía dice, tú inventas mucho, mami. Yo me llamo Elizabeth Santos. Me gusta ver mi rellón, usted le cariño.